¿Qué tal? Buenas tardes amigos que nos ven a través de la página de Causa en la Huasteca. Nos encontramos sobre la calle Tamaulipas de la colonia La Reforma, en donde hace unos momentos se recibió al número de emergencia una persona sin vida. Esta es una persona del sexo femenino, que tenía aproximadamente 85 años de vida. Ya la persona encargada de aquí, pues, permitió el acceso a la vivienda. Y en el lugar se encuentran elementos de la Fuerza Civil, Delegación 19, quienes están tomando datos de lo acontecido. Le repetimos, esta es una persona del sexo femenino, quien desafortunadamente perdió la vida al interior de su vivienda. Ya se desconoce hasta el momento las causas, pero ya se hizo el reporte ante los servicios periciales, quienes están, por lo que se está a la espera de que estos arriben en unos momentos más, para que realicen las diligencias correspondientes. Y, pues, el levantamiento del cuerpo. Le repetimos, estamos sobre la calle Tamaulipas, en la colonia La Reforma, justo frente a las escaleras que conducen al mirador del Cerro de la Cruz. La persona que se encargaba, al parecer, de sus cuidados, menciona que por la mañana pues, estuvo charlando con ella y se encontraba en perfecto estado de salud. Esta no contaba con ninguna enfermedad, por lo que pues, se desconocen las causas del fallecimiento de esta persona. Los vecinos fueron los que hicieron el reporte, al parecer, ante el número de emergencia, por lo que ya elementos de la Fuerza Civil Delegación 19 se encuentran en el lugar de los hechos, tomando datos de lo acontecido y, de igual forma, estarán solicitando la intervención de los servicios periciales para que estos realicen las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo para posteriormente puedes trasladarla al servicio médico forense en donde se le revisará la autopsia de ley. Gracias a todos los que nos siguen en esta transmisión en vivo a través de la página de Causa en la Guasteca, lo reputimos, estamos sobre la calle Tamaulipas de la Colonia La Reforma, en donde se reportó al número de emergencia de una persona sin vida, este es del sexo femenino, la autopsia de la del tema contagiASONLA задanPD自己 responde al nombre de Benilde Soto suahara esa es originaria de la localidad de Chilapérez y tenía 83 años de edad ya Fuerza Civil Elevación 19 está en el lugar y estarán haciendo el acordonamiento del área en espera como lo ven ya la Fuerza Civil de Elevación 19 estará haciendo el acordonamiento del área en espera de que los servicios periciales los servicios están en espera de los servicios periciales para que estos realicen las diligencias correspondientes y de igual forma el levantamiento del cuerpo para que lo trasladen al servicio médico forense en donde él estará realizando la autopsia del ley para determinar la causa de pues su fallecimiento a las personas que apenas se vienen conectando a esta transmisión en vivo a través de causa en la Huasteca estamos sobre la calle Tamaulipas de la colonia La Reforma en donde vecinos reportaron a una persona sin vida este es del sexo femenino esta responde al nombre de Benilda Soto Azuara de 83 años de edad quien era originaria de la localidad de Chila Pérez pero pues tenía su residencia aquí sobre esta mencionada calle Tamaulipas Fuerza Civil Delegación 19 fueron los que ya respondieron al reporte realizado y realizaron el acordonamiento del área para poder esperar a que los servicios periciales arriben hasta este lugar de los hechos y pues realicen su trabajo para poder después hacer el levantamiento del cuerpo la persona que se encontraba a su cuidado responde al nombre de Juan Aguilar 66 años de edad quien mencionó que hoy por la mañana estuvo platicando con ella y se encontraba bien de salud que al parecer no padecía de ninguna enfermedad pero ya al acudir a esta vivienda hace unos momentos pues se percató que esta ya no contaba con signos vitales por lo que hizo el reporte con apoyo de vecinos a los familiares para que las autoridades tomaran cartas en el asunto y se realizara el reporte ante los servicios periciales gracias a todos los que nos siguieron en esta transmisión en vivo esperemos que en unos momentos más nos conectemos al momento de que los servicios periciales acudan y realicen las diligencias correspondientes ante este fallecimiento de una persona del sexo femenino que responde a mi nombre de Benilda Solto Azuara gracias a todos los que nos siguieron a través de Causa en Aguas Tec